Hola chicos, os mandamos un saludo para que vengáis a la pelu, que va a ser la peluquería oficial del Festival de Benicassim. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A partir de ahora todos tienen que venir aquí. A partir de ahora todos los grupos que actúen en Benicassim estarán mucho mejor peinados y pasan por peina, peinita, peina. Soy Mario Vaquerizo de Nancy Rubias y ella es mi mujer en Salasca y estamos súper felices y encantados de haber cortado la cinta de rulos. De verdad, muchas gracias. ¡Mucha suerte! ¡Hasta la próxima!